Bueno muchachos, sean todos ustedes muy bienvenidos, aquí les habla Dreamer y estamos en una nueva partida de LOL Vamos a ir con Camille en esta ocasión a la línea de top, vamos a probar un poquito aquí al nuevo campeón A traerlos y enseñarles un poquito sus habilidades, sus builds, su manera correcta más o menos de jugarlo Junto con sus maestrías también adecuadas para la línea de top Porque muchísima gente también lo ha estado jugando en la línea de jungla y la verdad es que no va mal en la jungla Se va a poder jugar tanto de top como en la jungla Y orden de maxeado de habilidades, nos maxeamos siempre la push Luego nos podemos maxear tanto la E como la W, ambas son bastante viables Aunque yo creo que en esta partida nos vamos a maxear la W Me enfrento a otra Camille en top Y bueno en la jungla tenemos a una Nidalee Ellos tienen a un Kassi, que en mi tienen Katarina, nosotros a Oriana Y abajo tenemos Draven con Karma Y ellos tienen Lucian con Leona, esto está grabando Si, 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 si Y bueno la Q básicamente es una habilidad melee, un reseteo de otro ataque por así decirlo Que pega más daño, lo puedes activar dos veces Si el segundo lo activas pasado 1,5 segundos del primero El daño que hace, hace daño, dice Si, bueno, ahí textual dice Si la habilidad es lanzada 1,5 segundos después de primera habilidad Porque se puede lanzar dos veces, ¿saben? Dice, el daño de bonus se duplica Por lo cual es 31 Y el 55% del daño es convertido en daño verdadero Por lo cual es un daño que siempre le va a entrar sí o sí Es un daño que no se emitía con armadura, ni con resistencia, ni con nada Por ejemplo, ahí lo activamos Ahí lo activamos otra vez Y ese daño es verdadero Este va con Ignite, así que tenemos que tener ojito con eso Bueno Ok Bueno, la pasiva es que nuestros ataques básicos Nos dan un escudo ahí que mitiga Daño Tiene enfriamiento, obviamente La E es ese ganchito que tiramos Y la W es una habilidad de encono que ralentiza Oh, holy shit Lord, ahí me he equivocado, ¿eh? He tirado la E para atrás Se supone que la E tenemos que tirarla Con... A los muros, ¿saben? Buah, buen flash ahí O si no, se estaba muerto De primera nos podemos hacer... A ver, la Trinidad viene... Como anillo al dedo con este personaje Así que la Trinidad va a caer sí o sí El tema es que nos podemos hacer la Trinidad de primero Así como la Hydra Supongo que nos vamos a hacer la Hydra en esta oportunidad Porque nos va a dar más O sea, nos va a dar más como... Poder de duelista Con el tema del robo de vida Y el daño y la limpiada de Wildsame, ¿saben? Recordemos para optimizar el daño Ir reseteando la Q Anda, pegar autoataque Q, autoataque Luego Q otra vez Autoataque Cosa de resetear el autoataque Dos veces ¿Dónde está el ping? Yo quería un ping Esto tiene un alcance moderado Podemos hacer así Y avanzamos una distancia También atraviesa muros delgaditos Eso ya es con la práctica Vamos aprendiendo un poquito Del alcance de esto y eso ¿Saben? Al principio quizás nos podemos quedar Un poquito cortos Un poquito por detrás Pero luego con la práctica Pulla Vamos team Vamos team Remontar, please Ahí cuando sale eso Es porque podemos darle ahí el daño El daño El daño verdadero No, no mueran Amigos míos ¿Por qué me tiras Ignite putita? ¿Te sabe que se tiene que ir Abo si no está muerto? Recordemos que no tiene Holy shit Tenemos el ulti No, hijo de puta No, hijo de puta Ahora vamos a comprar esto No, esto no Porque voy a comprar dos puciones O quizás me compré La compasión es un lujo Que no puedo permitirme Estarás donde yo quiera El ulti es como Es parecido como al ulti de Jarvan ¿Saben? Encerramos a nuestro enemigo Así como en un En un En un área Y desplazamos a los enemigos Fuera del área ¿Saben? Y a ese enemigo Ese enemigo no puede escaparse De ahí por una cierta Por un cierto Cantidad de tiempo Y no puede ni siquiera Flashear afuera ¿Saben? Se queda ahí Es como más poderoso Que el ulti de Jarvan Me contratan Cuando fallan Las negociaciones Perfecto Eso es lo del autoataque ¿Saben? Reseteamos ahí Nadie en absoluto Te contrataría Vamos Casi Perfecto No team No se mueran Please Holy shit Vamos a subirnos La W de segundas Como dije Esto lo pusiamos Rápidamente Please guys Stop it Stop it guys Please Stop it ¿Saben qué? No les voy a mentir Les voy a decir un secreto Ponte tú De la De las Veinte partidas Que he jugado Yo aquí en el PVE Esto no es broma No es broma Para nada Pongámosle Vamos a hacer más exagrados De las treinta partidas Que yo he jugado En el PVE Veinticinco Veintitrés De treinta partidas Que he jugado No Vamos a hacer bien De treinta partidas Que he jugado Veinticinco Tengo un team Con el culo Sin mentirle Así Tal cual Tal cual Es increíble Yo digo No, a ver Está bien No hemos jugado bien Ya quizá No estompear Ok, está bien Pero para la otra Va a ser diferente Pero no No es diferente Es igual A ver Hacemos el daño El daño máximo De De vida Y reducimos el cooldown Tengo ulti Este ya no se puede acercar A nosotros No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no Iba a bajar TP Pero vi al Kassi Kaká Y cancelé el TP Básicamente es lo que ha pasado Holy shit No puedo Uff Tenía que girarme Tenía que girarme A pelear Lo mataba Lo mataba Perfecto A ver Como Como Hemos cancelado El TP Bueno Se pone en 200 Segundos No Masacre enemiga No Please 7-1 El ADS A ver Las botas Generalmente son las de enfriamiento Cosa de A ver Tienen a P Si no No lo vamos a hacer Las botas de enfriamiento Porque me voy a hacer También el El este A La peniencia espiritual Ven que estos itens Están aquí en recomendadísimos En recomendados Pero tengo el 10% De enfriamiento En runas Mas esto sería 20 Y esto sería El 30 El truco está en ser astuto Y veloz A ver Esto nos da El cooldown Nos aumenta el daño Y nos da Velocidad de ataque También Pero nos vamos a subir La W Esta está mía Tengo el red Otra vez Y esto se puede usar Con torres Esto está rotísimo Porque Autotaque Q Autotaque Q otra vez Con daño verdadero Y seguimos pegando ¿Sabes? Y aparte con la hidra También recitamos El autotaque Es que Primera torreta Borro extra Voy a continuar por acá Voy a continuar por acá Por favor Team loco Solo es no morir Solo es no morir Aguantar un poquito Bien Bien Vamos a hacernos la hidra Tengo TP en 5 A ver Es el Draven Es el problema Ufa Mira que Uf Bueno vamos Se hemos acabado Con la raya del Lucian Pero Está complicado Buena Bien Bien Tengo que vaquear acá Son full AD A ver Tienen el CC este Y el AP este Pero Creo que mejor Las de Tabby Por el Lucian Y por todos los demás Que otras botas Vamos a cenar La trinidad Ahora Bien 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 Tengo el ulti En breves Tengo el ulti Oh Inferno Cuidado Vamos a ayudar Aquí No Ay a ver Vamos team Vamos team Por favor Vamos a hacernos Ahora el Bacteriófago Para escalar Un poquito Con más de vida Luego nos tenemos El brillo Y Y nos terminamos La trinidad Y de ahí Tanque De ahí no vamos A hacer tanque Vamos a hacer La placa del hombre Muerto Un estera Quizás Este item También va a caer En la apariencia espiritual Para curarnos Aún más Se hicieron De la goña No Movimiento Más Con más Hay que eradicar Los malos Modales Vamos De aquí Tenemos La L Often No 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 Cuidado, ¿eh? A ver, es más fiesto ellos, el Lucian solo. Y la Kata, bueno, o sea. La paciencia pone a prueba los morales. Me contratan cuando fallan las negociaciones. Huir no te servirá de nada. No te preocupes, para ti se ve breve. Bien, menos mal que llegaron. Tío, mira, está feadísimo ese hombre. Cuidado, ¿eh? Esto, por ejemplo, lo podemos pasar para el otro lado. Buen trabajo. Perfecto, Irijillo. Vamos a continuar por top, aprovechando que tiramos TP. Puchamos lo posible, farmeamos. Sigo sin equivocarme. Se me acabó la paciencia. La paciencia separa a los buenos cazadores de los muertos. Con cuidado, ¿eh? En el mid está la gonga. Me cuesta en ser astuto y veloz. Estarás donde yo quiera que estés. ¡Carmita! Holy shit. A ver, Draven. Está rotísimo Draven, está rotísimo. Especho. Kappa, 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 kappa. Holy moly. ¡Lol! Me equivoqué. A ver. Estamos peor de lo que pensé Vamos team, defendamos esto y lo hacemos Eso, Rihanna Limpia la wave No te vas de aquí Vamos a comprarnos el brillo ahora Voy a vender esto y me va a comprar el brillo No, mi torre de sop Vamos team, hay carry, hay carry Hay que erradicar los malos modales Resolación Sin ulti no me voy a tirar a Luz Corre o ataca, me repugna tu indecisión La desatención a los detalles produce un trabajo mediocre Bueno, ok, cuidado eh, cuidado Estoy mortisimo aquí ya Y el ulti, mira el ulti, pero loco Bueno, no tenía el ulti LOL No sé por qué vi mi ulti Que lo tenía en listo para usar Y no, estaba en enfriamiento Estaba spadeando mi R, ¿saben? Ahí al Lucian para matarlo, pero no Not today, Dreamer Not today Holy moly Vamos que lo ganamos Esto lo ganamos, le hacemos el comeback Y lo ganamos y sí Ser amable es tan tedioso Debería haber más mujeres que forjan su propio destino Va 8-5 la gata Eres el medio para un tiempo Soy la solución a los problemas de Pintover Buenísima Eh, ¿por qué? ¿Por qué tira la W para el otro lado, loco? Si la estoy tirando para abajo para ralentizarlos Y la tira para el otro lado Bueno, tenemos la Trinity y ahora nos vamos a hacer a ver Vida Supongo que el rostro O quizás armadura primero Sí, va a ser armadura primero Ahí está otro, ¿ah? Vean, vean Lo raiteo, pero está cantadísimo El fin justifica Eh... El fin justifica Ok El mundo no es blanco o negro Tienes exquisitos matices de él No, estoy solitario, Spider Fuck Nooo Eh, como estamos todos muertos Holy moly Bueno Voy a poner que no Voy a poner que no Porque quiero seguir 40 CS, what the fuck Vamos Camille Resucita, regenerate Que solo lo destruyeron en el inhibidor de mi Esto está ganadísimo Aunque sea tu primer juego del día hombre No, no, no Oh Dios mío que me atora más encima Más encima justo me atoreé Y estaba así como Como que quería toser Y no podía 500 de daño verdadero 500 de daño verdadero A ver A ver Esto lo podemos atravesar creo Holy shit, estoy más muerto aquí No, me voy de aquí No, me voy de aquí No, porque llegan todos LOL Fuck, pensé que estaba el puro Lucian aquí No puedo Puta madre Puta madre Puta madre A ver Lucian y Kata vamos a hacernos No, 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 no. Vamos a hacer esto. Primero. Que la gata pega también y el empleamiento y la regeneración de vida también nos va a venir bien. Y luego armadura con vida. Que no nos rindamos, hasta el final, hasta el final. Hasta el final vamos a luchar. Eh, van black, me da a vancaar. Lo intenté. Dale. Buena, buena. No, 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 el FF no, el FF no. La otra está, uno de vida. ¿Un autoataque? Bien, bien, bien. Y te lo haces, ahí también te lo haces, te lo haces. Escudito. Bien, bien, bien. Pégale autoataques, pégale autoataques. Solo con autoataques. Tenemos ya esto. No, con train y dole destruido estamos en la mierda un poco. Estamos en la mismísima mierda un poco, de verdad. Bueno, vamos a defender, vamos a defender, que es lo que toca. Momento de defender. ¿Qué tal, Red? Otro paso en la marcha del progreso. Eh, ¿really? La idea sería pillar al Lucian y matarlo. O la cata, cata con Lucian. Tenemos que defender simplemente, atrás, atrás. Defender, no podemos luchar ahí. Que lo mínimo haya llegado nuestra base y vamos a quedar ahí en la mierda. Así que tenemos que defender esto a como dé lugar. La cuchilla apelada utiliza el trabajo. El truco está en ser astuto y veloz. El remordimiento templa el acero de nuestras almas. ¿Qué tal? No. 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 Bueno, Serapio. Lamentablemente la botlane estompió mucho. La botlane de ellos me refiero. Nuestra botlane tuvo mala suerte. Era la primera partida del día, según él. Tienen como 2'40 en total. Pero bueno, ahí hay una partida con Camila. Cuesta muchísimo coger a estos personajes en el pv. La verdad, no tengo más gente también que me pueda ayudar. A como crear una partida y todo eso. Así que yo supongo que esta va a ser la que suba. Igual no lo hemos hecho del todo mal al principio. Le hemos ganado el duelo a Camila. Pero luego nos hemos encontrado con un Lucian súper fedeado. Y se nos ha complicado un poquito más. Hemos intentado defender como hemos podido. Pero bueno, espero que les haya gustado la partida. Ya saben que si es así, pueden darle like. Siempre se agradecen los likes. Siempre, siempre, siempre se agradecen. Suscribirte al canal. En el loquito que está apareciendo ahora en pantalla. Para que no te pierdas más partidas como esta. Y comentar abajo cualquier duda. Sugerencia inquietud de aporte. Siempre se agradecen. Se valoran todos los comentarios. Y obviamente que son bien recibidos. Dicho esto, me despido. Un abrazo a todos. Y chau chau.